Harry Houdini Seguramente muchos ya lo conocéis Ha sido uno de los mejores magos de todos los tiempos Y con seguridad El mejor escapista que ha habido Un escapista para el que no lo sepa Es aquel que es capaz de escapar de cualquier situación Por muy peligrosa que ésta sea Pues bien, a mi desde pequeñito Desde chiquitín Harry Houdini me encantaba Tanto es así Que siempre tenía su retrato En la cabecera de mi cama En mi cuarto Un retrato como éste Claro, yo estaba enamorado de todo lo que hacía Me encantaba la magia que hacía Y además también Eso que quería decir un mensaje muy bonito Que es que de todo se puede salir Y de todo se puede escapar Todo eso es lo que me aportaba a mí El gran Harry Houdini Harry Houdini una vez Comentó una cosa que a mí me emocionó Y es que Al ser el mejor escapista Él podría ser seguramente El único Que pudiera regresar Hasta de la mismísima muerte Es decir Que Harry Houdini Conseguiría escapar Hasta de la muerte Durante muchos años Yo creí esa teoría Claro Cuando tú Tienes la ilusión de un niño Y ves que Que algo no ocurre Esa ilusión Poquito a poco se va desvaneciendo Se va perdiendo Conforme vamos creciendo A veces perdemos esa ilusión Esa magia Y en aquel momento Estaba totalmente defraudado Cogí el retrato de Harry Houdini En mi habitación Al estar tan triste Empecé A romperlo Poquito a poco Lo hice Pedacitos Pedacitos Que tenían que ver también Con mi corazón roto Al ver que Harry Houdini No volvía No regresaba de la muerte Estos trocitos Intenté hacerlos desaparecer Los tiraba a la basura Pero siempre acababan regresando De un modo u otro Al final Formaban parte de mi vida Hasta que al final decidí Que lo mejor Era que cogieran fuego Porque parecía Que eran como Harry Houdini Que conseguían escapar De cualquier situación Pero el retrato Poquito a poco Va transformándose en cenizas Lo poquito que me quedaba De Harry Houdini Se iba perdiendo Poquito a poco Iba desapareciendo En una nube de humo Se iba desvaneciendo Claro Yo estaba desilusionado Imaginaros cualquier niño Con cualquier ilusión Que tiene hoy en día Entonces de repente De las llamas Apareció Algo sorprendente Apareció Fijaros Un trocito Un trocito Que se había salvado De la quema Un trocito Que pertenecía Al gran Harry Houdini Por algo en especial Y es que era Era el único trocito De todos los demás Que tenía Su firma Claro Rápidamente Fui al marco Del retrato Para colocar el trocito Aunque sea de recuerdo Por la magia Que había creado Houdini Por tener su firma Y guardarla en el recuerdo Y entonces Me di cuenta De lo más importante Y es que Harry Houdini No nos había mentido Harry Houdini Consiguió escapar De la mismísima muerte Es que Harry Houdini Realmente está aquí Entre todos nosotros Cada vez que hablamos de él Cada vez que le recordamos Cada vez que emulamos Sus grandes hazañas Harry Houdini Sigue Y siempre seguirá Entre nosotros Él había regresado Porque él forma Ahora sí Parte De todos Que viva su magia Viva Harry Houdini Viva el maestro Del escapismo Y ya sabes Si te ha gustado Dale al like Suscríbete a nuestro canal Y no te olvides De pulsar la campanilla Para estar atento A todas nuestras novedades